Un avión de combate F-18 se ha estrellado este viernes en Teruel. El teniente coronel Pablo Estrada Martín ha fallecido cuando pilotaba el avión. Tenía base en Torrejón de Ardoz, en Madrid. Se investigan las causas del accidente que tuvo lugar a unos 18 kilómetros al norte de la capital de Teruel.